Cada vez que me comunico con ustedes, para mí es un placer grande e inmenso de poder contarles mis experiencias y mostrarles mis dibujos. En esta ocasión les voy a mostrar un dibujo de una madre abrazando a un niño. El dibujo original estaba hecho de manera digital y en vez de un niño era una niña. Fue maravilloso porque a mucha gente le gustó y me lo pidieron también en lienzos. Así que he pintado varias versiones similares, no idénticas, similares con diferentes particularidades. Para mí ha sido maravilloso hacerlo y ahora en esta ocasión haberlo pintado en una remera y haber cambiado la niña por el niño también fue un desafío y estoy feliz por lo que logré. Esta mamá es una mamá india, una mamá koya que abraza a su niño y tiene las características de la iconografía de nuestra cultura andina y de nuestros antepasados. Chacanas, serpientes y espirales y todo eso que tiene que ver con un significado muy profundo. Así que quiero presentarles este dibujo y estoy feliz de hacerlo. Y algo también que tiene detalles es que está hecho con pintura dorada y con pintura metalizada. Eso también le da una particular y un brillo muy especial al trabajo. Y bueno, acá está la mamá con su niño y con todo el ajuar, con el oro, con sus aros, con el rebozo y con la simbología que yo les decía, en sus antebrazos y también en el rebozo. A mí me encanta. Espero que a la persona que me lo ha encargado, a Malena, también le guste. Y bueno, feliz de esta obra. Bueno, nos estamos comunicando y hasta la próxima.